TN Autos nuevamente en Miami y nuevamente manejando un Porsche. En este caso el nuevo 718 Boxster, un modelo Roadster, es decir un modelo abierto con habitáculo para solamente dos personas, motor central trasero, el motor está acá a apenas 30 centímetros de la espalda del conductor y del acompañante y tracción también trasera. Un auto exquisito, si no es el Porsche que a mí más me gusta, le pegan el palo y la idea es venir manejarlo un par de días acá en Miami, lamentablemente no en un circuito deportivo, no pudimos arreglar eso, pero para andar unas vueltitas por acá está ideal. Y antes de ponernos a manejar este auto te cuento una cosita, se llama Boxster porque conjuga en su nombre el box de Boxster, de motor de cilindros opuestos o acostados, el flat engine o motor chato y el término Roadster que quiere decir un descapotable, bueno como ya te expliqué con dos plazas, tracción trasera, etc. Se juntan esas dos palabras y forman Boxster y nació el Boxster en 1996 como una alternativa más joven, más moderna y hasta más canchera que el clásico 911, hasta ese momento el único Porsche exitoso, hasta que llegó este que se transformó rápidamente en el más vendido de la marca. Y te cuento que en ese momento no era un modelo muy potente, tenía tan solo 204 caballos, pero en 1999 salió el Boxster S, la versión más deportiva con 252 caballos, producto de su motor de 6 cilindros y caja de sexta. Y es esa versión S, el primer Boxster que yo manejé, me acuerdo en Italia cuando todavía era un niño y ya me enamoré en ese momento de este modelo tan especial. Fue tan exitoso el Boxster que en la segunda generación se sumó el Cayman, que es básicamente un Boxster pero con techo, con techo duro, carrocería coupé. Y estos dos modelos, Cayman y Boxster, ahora se denominan 718, pasan a tener un número como el 911. ¿Y por qué 718? Bueno, porque es una reminiscencia a un viejo auto de carrera del 57 que justamente se llamaba 718. ¿Pero por qué 718? Porque ese modelo de 1957 era muy particular, tenía un motor de cuatro cilindros. Y no es una casualidad entonces porque Cayman y Boxster, en su denominación 718, hoy tiran por la borda los motores de seis cilindros y los reemplazan por unos mucho más chicos de cuatro. Cuatro pero con turbo, o sea, compensan tamaño con turbo compresor. Y la potencia, en todos los casos, es más elevada. Si nosotros vemos el estilo de este auto, bueno, no ha cambiado mucho esta familia 718 respecto de la nueva generación Boxster Cayman de 2012. Apenas algunos retoques en un diseño que a mí me parece exquisito, bien proporcionado, bien planteado. Es inconfundiblemente Porsche, pero además es moderno y además tiene una distribución de pesos casi equitativa entre ambos ejes porque el motor está en posición central. Eso le da en lo deportivo además un comportamiento muy, pero muy especial. Y hay dos motores, un 2.0 para el 718 común, que tiene 300 cabazos. Y en el caso de la versión S, la más deportiva, que es la que estamos probando, la cilindrada ya se va a 2,5 litros y la potencia a 350 caballos. Pensa bien, un auto que pesa tan solo 1.500 kilos, 350 burros y una caja automática de doble embrague rapidísima de 7 marchas. Bueno, las prestaciones son explosivas. 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,4 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora. Me imagino que te alcanza, ¿no? Lo que es raro, al menos para mí, que manejé todos los Boxster anteriores, es sentir los cuatro cilindros, el sonido de cuatro cilindros que nunca es tan agradable como uno de seis. Pero hay que reconocer que la entrega de potencia es explosiva y además tiene un recurso que toma del poderoso 911, que es el turbo de geometría variable. ¿Qué es esto? Es la turbina que sobrealimenta el motor para tener más potencia, pero que además puede variar su flujo de aire, por decirlo así, para tener una gran fuerza a bajas vueltas y ser un auto explosivo en la zona alta del cuentavueltas. Por eso es un deportivo versátil que puede marcar tiempos excepcionales en un circuito o manejarse como un auto doméstico totalmente confortable y económico acá en la ciudad. Estoy tomando el sonido del viento. ¿Para qué? Para los que me dicen que en el coche hay viento, señores, esto es Miami y se te vuela la chapa. Dejate de joder. Manejar el Boxster siempre es un enorme placer. En este caso, yo ahora estoy andando tranquilo en la ciudad, descapotado. Y gracias a la caja automática, todo es muy suave. Es un auto hasta, te diría, confortable, ¿no? Porque la caja administra, pasa los cambios suavemente, el motor gasta poco, pero, claro, a la hora de pisar a fondo, todo se transforma en un deportivo excepcional. Es un auto que dobla con una firmeza increíble, que no tiene reacciones raras. Y esto es en parte por esa distribución de peso equitativa que te comentaba recién, con el motor central y suspensiones exquisitas, con un diseño increíble. Y es un poco la filosofía de siempre del Boxster. Es decir, ofrecer un deportivo compacto, liviano y, por sobre todas las cosas, divertido. Así que este 18 conserva la esencia Boxster de siempre. Es raro, ¿viste? Donde está la boca del tanque, en los Porsche. Es así, está acá adelante, porque bueno, atrás no hay lugar. Y le puse más o menos unos, bueno, no sé, le puse 30 dólares. Estoy poniendo la nafta 93 octanos de acá, que son como los 98 nuestros. Sale 3,90 el galón y el galón tiene casi 4 litros. Así que es más o menos un dólar, un litro. Más o menos como en la Argentina, en realidad más barato que en la Argentina. Y en esta versión S tenemos un recurso adicional, con esta ruedita en el volante similar a los autos de carrera, que permite elegir distintos modos de conducción, entre ellos el modo Sport y Sport Plus. ¿Qué pasa con esto? Se modifica el funcionamiento del motor, de la caja de cambios, del acelerador, de la dirección, convirtiéndose en un auto explosivo y además cambia el sonido del escape. Y ese motor que regulando, exagerando un poco, parece el motor de un escarabajo, porque es bastante similar el planteo, bueno, cuando aceleramos a fondo en este modo, es un grito, un sonido excepcional que te pone un poco los pelos de punta y te invita a pisar los fondos permanentemente. Acá el interior es el del Boxster de siempre, no ha cambiado mucho esta nueva serie 718, todo muy sencillo, con excelentes materiales y una combinación de cueros que a mí particularmente me encanta. Y por supuesto la posición de manejo bien baja, con butacas que abrazan al cuerpo, puestos todo muy deportivo, regulación eléctrica de todo, de la butaca y del volante. Volante que es chiquito, tiene una impecable empuñadura y fíjate que es recto. Típica posición de manejo de un auto deportivo en serio. Y si bien el 718 en su tablero tiene menos cuadrantes o menos relojes que un 911, por ejemplo, tiene un muy buen mix entre agujas, siempre con el cuenta vueltas en posición protagónica, como corresponde a un deportivo, y tiene por supuesto un display bastante grande a la derecha con infinidad de indicaciones. Tiene de todo y además complementado con esta pantalla táctil al centro, principalmente para navegador multimedia y algunos seteos del auto. Para mí está todo perfecto, quizá una crítica la hagan los conductores más altos, más grandotes, porque acá tenemos el tabique contra el motor, esto limita la regulación hacia atrás de la butaca, así que los más grandotes no sé si entran bien, pero para mí está impecable todo en su lugar y es absolutamente un Porsche con toda la luna. Y además, en términos técnicos, lo favorece tener el motor central, porque están mejor distribuidos los pesos, lo cual dinámicamente siempre es una ventaja. No tiene el motor haciendo peso acá en el eje delantero. Acá solamente tenemos un pequeño bol de 150 litros, que nos permite cargar algunas cosas, ¿no? En mochilas, bolsas, y la verdad que para dos personas no está tan mal. Y adicionalmente, con 130 litros, tenemos un pequeño baúl trasero. Ah, y me estoy olvidando de algunas cosas. Detalle especial, estas llantas oscurecidas de 20 pulgadas son increíbles y dejan ver cuatro discos ventilados de 33 centímetros delantero con un poder de tensión descomunal. El parabrisas está todo reforzado para proteger a los ocupantes en caso de vuelco. Tenemos también dos arquitos antihuelco acá detrás de las cabezas de los pasajeros y la capota, en este caso en color rojo, que le queda muy, muy elegante, se abre y se cierra en tan solo nueve segundos y la operación se puede hacer hasta 50 kilómetros por hora en caso de que, por ejemplo, nos agarre de apuro algún chaparrón. Chaparrón que acá, en Miami, están a la orden del día. Y seguramente vos te estás preguntando cuánto cuesta este auto acá en Estados Unidos, que es un mercado donde abundan los deportivos y aquellos de marcas generalistas son realmente accesibles. Acá podés encontrar un Camaro, un Mustang, por ejemplo, por 25 mil dólares. Pero claro, quien quiera un modelo más exclusivo, más premium como esta línea 718 tiene que pensar, en el caso del Boxster, en 56 mil dólares para empezar a hablar. Y si querés optar por esta versión S, sin opcionales, así el paquetito básico, el precio ya se va a 68 mil 400. Es decir, un valor muy, muy elevado acá en el mercado norteamericano. Pero en Argentina sería una ganga. ¿Por qué? Porque estos 718 ya están cegando nuestro mercado, pero valores muchísimo más elevados. El doble, o te diría el doble y un poquito más. Todo en Argentina siempre es más caro, pero quien tenga ese fajo importante de dólares para llevarse un Boxster o un Cayman, seguramente va a estar feliz y nunca se va a arrepentir. ¡Gracias!